¡Aplausos! ¡Aplausos! Tú eres la razón de mi existir Amor, por favor, nunca me faltes Porque tú eres todo para mí Amigo Antonio Ríos, el original de Canelones Uruguay Con mucho sabor Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Ya no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Ya no soy nadie Al estilo Antonio Ríos Con mucho sabor Para ti amigo De lo más lejano Que bonito, que bonito Así Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Que eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Que cuando no estás Me falta el aire Tú eres la razón De mi existir Amor por favor Amor por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Nunca me engañes Nunca me engañes Que sin tu amor Ya no soy nadie Nueva Que bonito, que bonito Así Con mucho Con mucho sabor De lo original de Uruguay Para todo el mundo Así ¡Fuera!